Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Elisbeth. Hoy os traigo algunos consejos para leer en verano si os apetece, si os apetece, que si no queréis leer tampoco pasa nada, o si no encontráis el tiempo tampoco pasa nada. Y se me ocurrió este vídeo porque una de las frases que más veo en redes sociales o uno de los comentarios que más veo en redes sociales, los creadores de contenido literario, es que no estoy leyendo nada en verano, este verano no estoy leyendo nada, me voy de vacaciones y no voy a leer nada, me disculpo porque no voy a crear contenido porque no estoy leyendo nada, porque me he ido a la playa, a la piscina, y es como una justificación constante de que no leemos lo suficiente en verano. Entonces en verano, como cualquier época del año, tú lees si quieres y si no quieres, no lees. Lees si puedes y si no puedes, no lees. Yo históricamente, en verano, solía leer bastante desde hace como 2-3 años. Este verano, por ejemplo, estoy leyendo poquísimo, pero poquísimo. Se junta que voy mucho menos en transporte público porque coincide que mi marido me puede llevar y traer algunas veces del trabajo, coincide que a él le cuadra para ir a su trabajo dejarme o a lo mejor recogerme. Entonces, pues evidentemente, si yo me quito el transporte público, ya lo he dicho muchas veces, me quito hora y 20 de ida y hora y 20 de vuelta de lectura al día. Entonces eso es muchísimo. Entonces leo sensiblemente menos. Desde hace unos años, con este calor tan grande que estoy haciendo, me cuesta muchísimo más trabajo. Y aunque yo no soy una persona muy social que digamos, a mí no me cuesta quedarme en casa en absoluto, es verdad que en verano siento, tiendo a tener planes, más planes fuera. Voy bajo acá a ir los fines de semana, entonces esos fines de semana pues tampoco leo. Entonces se reduce muchísimo más el tiempo que tengo para leer. Y de hecho este verano estoy leyendo poquísimo. ¿Me siento mal? No. Nadie me va a dar un premio a final de año, ni me van a pagar por cada libro que me leo. Así que, pues si puedo leer, pues leeré. Y si puedo no leer, pues no leeré. ¿En qué me afecta a mí no leer? Es verdad que no me perturba no leer, pero yo noto mucho cuando no leo. Porque a mí la lectura me da esa, es mi válvula para desconectar y relajarme. Es mi manera de relajarme. Hay gente que se va al gimnasio, hay gente que se va de compras, hay gente que se va de cañas. Yo leo. Es la manera que tengo de desconectar. Es la manera que tengo dentro de mi rutina, porque a mí me gusta mucho la rutina de acabar y de empezar el día. La lectura me da orden en mi cabeza y en mi día a día. Entonces, cuando no puedo leer, es como que me descoloco un poco y que tampoco no tengo otras armas, eso, para desconectar y relajarme. Y es algo que noto mucho, sobre todo en el mes de julio, que tengo muchísimo trabajo. Y sobre todo que estoy notando este mes de agosto, que se me está alargando mucho porque yo no me cojo las vacaciones hasta finales de agosto. Entonces, esa carencia de lectura sí que me hace estar un poquito descolocada. Entonces, si os pasa como a mí y queréis buscar un poquito ese disfrute y ese orden que os da la lectura, hoy os traigo algunos consejos para que leáis en verano si os apetece. El primero y más importante de todos es este. Lee si te apetece y si no te apetece, no leas. No te esfuerces, pero ni en verano ni en ninguna época del año. Esto es una carrera, da igual que te leas 30 libros, 20 libros, 10 libros o 100 libros. Lo importante es que disfrutes y que nunca sea una obligación. Entonces, eso lo primero. Y lo segundo es buscar ese ratito del día para ti, para leer. Aunque solamente sean 10 minutos, aunque solamente sea un cuarto de hora, aunque solamente sean un par de páginas. Eso es muy importante. ¿Qué nos pasa en verano? Pues que si te vas, por ejemplo, me pongo como ejemplo, nosotros nos vamos a Cádiz, nos vamos a Chipiona, a casa de mis suegros, a casa de mis padres. Allí no tienes el espacio que tienes en tu casa. Allí hay un montón de gente metida dentro de una casa y esa casa no es la tuya. No tienes tus tiempos, no tienes tus horarios, no tienes tu sitio. Y es muchísimo más difícil encontrar ese momento de tranquilidad. Si, por ejemplo, te vas a una habitación de hotel, donde estás padre, madre, hijos, tal, todos metidos en la misma habitación, o a un apartamento con mucha gente, esa tranquilidad, ese ratito es mucho más difícil de encontrar. Entonces, para mí, mi rato del día, ese momento, es por la mañana. Por la mañana. Yo tengo la suerte, o la desgracia, de que me despierto muy temprano. El sábado, el domingo, en vacaciones, entonces yo me despierto muy temprano. Entonces, es bastante probable que yo me despierte la primera. ¿Podría intentar volver a dormirme? Sí. Pero bueno, como luego tengo la siesta, pues intento aprovechar ese ratito para leer. Esto, las que sois madres y tenéis niños, sobre todo niños muy pequeños, sabéis que ese rato es oro. Ese rato que nadie está haciendo ruido, que es para ti. Lo ideal es pasar ese rato con un café, pero yo algunas veces no me hago ni el café por no hacer ruido y que no se despierte nadie. Y esos, aunque sean 10 minutos, saben a gloria. Saben a gloria. Yo muchas veces me dejo hasta el libro preparado en el sofá, para no tener que hacer ruido. ¿Sabes? Levantarme, ti, 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 venir al sofá y encontrar ese ruido. Y si da la casualidad que a lo mejor coincide que estamos todos durmiendo en la misma habitación, me aseguro siempre de tener el lector de libros al ladito de la cama, con batería suficiente para abrir la tapa y empezar a leer. No tener que encender ninguna luz ni hacer ningún ruido. Y ese ratito os juro que me sabe a gloria. Aunque sea el único que tengo en el día para leer, ese rato me sabe a gloria. Además, es como que por la mañana estoy muy despejadita y me cunde mucho. El siguiente consejo es que apostéis a caballo ganador. Podéis tener 80.000 tochos en la estantería. Igual que yo, esperando desde hace 5 años, 6 años, los que queráis. Pero en verano no os metáis en jardines. No merece la pena. No merece la pena. Apostad a caballo ganador. Iros a géneros que os gusten, con los que os sintáis cómoda y que siempre os apetezcan. En mi caso, esos dos géneros son el thriller y la romántica. Y ya tengo dos libros en el lector esperando para leer este fin de semana y la semana que viene para pegarle ya el último arreón a agosto a ver si llegan ya mis merecidísimas vacaciones. Uno es Anatomía del amor, que es una novela romántica que tiene así todas las vibraciones de Anatomía de Grey que cuando la vi dije yo, esto a mí me tiene que gustar o por lo menos vamos a intentarlo. Y el otro es El hijo olvidado, que es la última novela de Miquel Santiago, que es un thriller. He esperado pacientísimamente 37 puestos, creo, en la lista de espera de Biblio. Me lo merecía ya. Y los tengo, ya os digo, tengo esos dos libros ahí porque es verdad que tengo libros pendientes, libros que quería leer pero este verano se me está haciendo bola, se me está haciendo muy largo y mirad, voy a ir a caballo ganador. Otro truco para ir a caballo ganador y apostar al caballo ganador es que os pongáis con sagas que sabéis que os gustan, que os apetecen y que por lo que sea habéis dejado ahí paradas. Seguro que tenéis más de una saga parada. Seguro, me juego la cabeza. Tengo yo sagas paradas, vosotras seguramente también. Pues el verano me parece el momento ideal para coger y decir voy a seguir con esta saga porque me estaba gustando. Entonces, es que me parece el momento ideal. Yo concretamente, el último libro que he terminado ha sido la segunda parte del problema de los tres cuerpos. El bosque oscuro, creo que se llama. Es verdad que ha sido un poquito correoso. Un poquito más correoso que el primero. Me ha gustado pero me ha costado más trabajo. Quizás ha sido una lectura un poco densa para el verano. También es verdad que lo empecé hace bastante. O sea, me ha costado trabajo sacarlo adelante. Pero poquito a poco lo he ido disfrutando y era un mundo con el que ya más o menos estaba familiarizada en una historia con la que estaba familiarizada. Me había gustado mucho la primera parte y poquito a poco me he ido metiendo y lo he ido disfrutando. Me lo he dosificado muy bien y al final es que me he quedado con muchas ganas del tercero. Estoy deseando coger el tercero. Así que seguramente tenéis alguna saga ahí en el cajón escondida. Desempolvadla y seguid leyéndola en verano. Otra premisa, otro truco, otro consejo es que no forceis. Y esto es raro que lo diga yo porque ya sabéis que yo, aunque el libro no me esté gustando, tiendo a seguir y a seguir y a seguir y a seguir y no soy de dejar los libros. Pero analizándome yo a mí misma me he dado cuenta de que si tengo que dejar algún libro es en verano. En verano soy muy perezosa. No, no, no. Si no os gusta pasar al siguiente y si no os gusta pasar al siguiente. Si estáis de vacaciones estáis disfrutando. Si estáis trabajando todavía sois unas pringadas como yo. Si estáis conciliando trabajo, niños en casa, es muy difícil conciliar la vida familiar en verano con campamentos y si los niños están en casa todo el día. Así que ya tenemos bastante y con los 40 grados que hay. Entonces mirad, no forcéis. Si no os gusta, dejadlo y pasad a otra cosa. Y aquí va mi siguiente consejo que creo que viene muy al hilo de este último. Y es que si no te gusta, pasa a otra cosa. Y para eso está muy bien la biblioteca. En verano tirad de biblioteca. Y tirad de biblio si podéis. No me gusta este libro, cojo este. Me apetece este, lo busco en la biblioteca. Lo tienen, perfecto. Si no, pues lo dejo porque eso está muy bien. Cuando te compras el libro siempre da muchísimo más remordimiento. No terminarlo porque me he dejado 20 euros, me he dejado 22 euros. Hay que ver qué malaje. Me lo voy a terminar a ver si mejora. Pero al final si los coges de la biblioteca en préstamo, tanto en físico como en digital, pues mira, si no te gusta lo dejas. Y pasas al siguiente. Porque no pasa absolutamente nada. Otro formato que está muy bien para leer en verano, y este es mi siguiente consejo, es el audiolibro. Yo soy amante de los audiolibros. Me gusta el audiolibro, pero es verdad que es un formato que en mi vida diaria me cuesta encajar. En el metro me distraigo, por la noche me da sueño. Yo algunas veces uso los audiolibros. Cuando no me puedo quedar dormida, me los pongo y son como un sonífero. Me quedo frita. Entonces, son un formato que me gusta, que me parece muy práctico, pero que yo no consigo encajar muy bien en mi vida. Pero en verano funcionan de maravilla. Porque si estás ahí tirado, en la playa y en la piscina, y está muy bien leer en la playa y en la piscina. Es muy romántico subir esas fotos leyendo en la playa y en la piscina. Pero reconoced que es incomodísimo. Incomodísimo. Leer en la playa y en la piscina es muy incómodo. Tanto en físico como en digital. Cuando has pillado la postura. Ya no tanto en la silla, que es más cómoda, como en la toalla. Cuando en la toalla has pillado la postura, el sol ya ha cambiado de posición y te está dando otra vez en los ojos. Y eso es que es así. Es muy incómodo. Y creo que el formato audiolibro está muy bien para estos meses de verano. Si te tienes que desplazar, si tienes que hacer viajes en coche y te lo quieres poner de fondo. Si estás en la playa y en la piscina y estás tú sola y no quieres estar ahí cargando con el libro y tal. Está muy, muy, muy bien. Unos audiolibros que os recomiendo muchísimo para el verano son la trilogía de Juan Gómez Jurado, Reina Roja. Me encantaron. Yo los he escuchado en audiolibros. La narradora es una pasada. Creo que son unos libros que se benefician muchísimo del formato audiolibro. Son thriller, que es un género que yo recomiendo mucho en estas fechas, si os gusta. Y la narración es una auténtica maravilla y os va a encantar. Y otro que os recomiendo, que también os he recomendado ya alguna vez, es La casa en el mar más azul. Es un audiolibro que disfruté muchísimo el año pasado, que es una auténtica pasada, que es precioso. Y que podéis disfrutar muchísimo en la playa y en la piscina. Y el último consejo que os doy es que os fijéis metas reales. Pero esto en verano como en cualquier época. Pero últimamente estoy viendo mucho el meme este de yo preparando mi maleta para irme de vacaciones un fin de semana. Y sale Merlín con la varita, ¿no? Metiendo un montón de libros, sale un fotograma de la película, pues, de Merlín, metiendo un montón de libros en una maleta. Y es algo que veo mucho por redes, ¿no? Me voy dos días, me voy tres días, diez libros, cuatro tochos, siete mangas, dos novelas gráficas y tal. Cada uno que meta en la maleta lo que le dé la gana. Eso por supuestísimo. Pero verdaderamente no es realista. No te vas a leer eso, no te lo lees en tu casa, no te lo vas a leer de vacaciones. Y ver eso ahí físicamente acrecenta, yo creo, mucho más la sensación de que no hemos leído, hay que ver que me he ido de vacaciones, me lo he pasado muy bien, pero le ponemos la cuña, ¿no? Al final. Pero no he leído nada. Porque estás viendo ahí todo lo que te has llevado y no has leído. Porque es imposible. Porque te vas de vacaciones y vas a estar, pues eso, en la playa, en la piscina, charlando, tomando unas cañas de excursión con tus hijos y compartiendo momentos con la familia o contigo misma. Que en el día a día no vas a compartir. Y siendo realista, al final vas a cargar con todo eso y no vas a conseguir leer absolutamente nada porque es imposible. O sea, es imposible leer esa cantidad de libros. Entonces, que cada una se lleve la maleta, lo que quiera. Pero yo, desde luego, reduciría un poco el círculo y me ceñiría a un libro o a dos. Oye, y si tenéis que comprar, pues muy bien. Si estáis en algún pueblito pequeño y tal, pues os vais a la librería del pueblo y le hacéis un poco de gasto a la señora o al señor que tengan ahí en la librería del pueblo que seguramente le vendrá muy bien. Yo, por ejemplo, cuando me voy a Chipiona, siempre paso por una librería que tienen allí que es preciosa. A ver si encuentro una foto. Es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Que es preciosa, está muy bien. Tiene dos plantas. La planta de abajo tiene las cosas de papelería y en la parte de arriba tienen los libros. Y tienen una selección de libros muy bonitas, son súper amables, tanto en formato de bolsillo como en tapaduras, libros de todas clases. Y pues me gusta siempre comprar alguna cosilla cuando voy allí porque, bueno, pues así hago gasto en el pueblo que el pueblo me regala a mí unas vacaciones maravillosas. Y es un sitio precioso y genial. Está ahí al lado, en la calle Saperal, justamente al lado del mercado. Y es una librería preciosa. Pues eso. Pues si tenéis que compraros algún libro, pues eso. Pues en la librería del pueblo, que es un negocio local, pues hacéis gasto. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.